La leyenda del chupacabras, un mito que se ha difundido entre familias, países y continentes. Todo esto se remonta a la década de los 90, cuando en 1995 se recibieron los primeros reportes de ataques al ganado en Puerto Rico. Los animales de la zona se encontraron muertos con marcas de colmillos en el cuello y completamente desangrados. Se le atribuyó el nombre de chupacabras debido a su habilidad de succionar la sangre del ganado, especialmente de las cabras. Posteriormente, Madeleine Tolentino de Puerto Rico describió haber visto una criatura extraña, que caminaba a dos patas y poseía unos grandes ojos rojos y unas espinas en la espalda. Después de eso, otros muchos dijeron de avistar dicha criatura. Algunos dicen que mide entre 1 y 1,2 metros de altura, otros dicen aparentar ser reptiliano, con piel escamosa y espinas en la espalda, y también dicen que tiene dientes y garras de lobo. Muy afilados y utilizados para perforar a sus víctimas. Cuanto más se expandía el rumor de su existencia, más variaba su descripción. Dependiendo del país y la zona de América, su apariencia varía ligeramente. Aprovecho para deciros que podéis dejar vuestro comentario, describiéndonos cómo es este ser según lo que os han contado o lo que habéis visto ustedes mismos. De cualquier modo, aún no se puede probar la veracidad de su existencia, pero esta está rodeada de multitud de teorías. Entre ellas tenemos la hipótesis de que se trata de un extraterrestre o demonio, algo que no es de este mundo. Otra teoría es que su existencia se deba a una mutación, ya sea por una enfermedad o química, alterando la apariencia de un lobo o coyote común. Y otros menos escépticos sugieren que son casos ficticios, narrados para llamar la atención, o que simplemente son animales carroñeros los que han atacado a las víctimas post-mortem. Igual que este vídeo, otros muchos medios de comunicación y redes sociales han producido documentales, leyendas, teorías o incluso películas acerca de este misterioso ser. Incluso en muchas culturas actuales ha arraigado hasta el punto de ser un símbolo regional. Y siempre resulta llamativo mencionarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like. No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte al canal.